Hola, buenas tardes, noches, qué barbaridad, ya estamos puestos y dispuestos con esta hermosa lluvia que está cayendo, no sé si se escucha, con este olor a, con este olor a, alguien no se bañó, ah no, perdón, olor a tierra, mojada, de verdad que pues está como diferente esta tardecita, noche, verdad, que por qué me encuentro yo sentado, pues porque soy el mayor, háganme el par, oigan muchas gracias a los que se estén empezando a conectar, estamos a nueve minutos de empezar esta clase que estuve anunciando, estuvimos todos anunciando, gratuita para todos ustedes, amigos de cualquier parte, ya ven que hoy en día el internet es maravilloso, por ahí hay gente del extranjero que seguramente se va a conectar, de cualquier estado de la república, pero gracias por estar ahí, se van a presentar uno por uno de ellos, de estos grandes instructores, grandes me refiero a los talentosos, porque pues todos son muy jóvenes, alguna vez estuve en esa edad, quedo con ustedes, mi buen, Daniel Martínez. Hola amigos, ¿cómo están? Muchos ya me conocen, otros no, mi nombre es Daniel Martínez, soy Benicolá Romero, y vamos a bailar con todos. ¡Ea! Con ustedes queda, el hombre, más bien el muchacho que su segundo apellido es ardiente, o fuego, la gloriosa. La gloriosa, la gloriosa, la gloriosa, mis ayer Félix. En el mundo, ¿cómo están? Muchas, muchas gracias por seguir apoyando estas clases, gracias por seguir conviando en nosotros, y como ya saben es garantía, hoy les espero una bomba que se va a poner, más que sabrosona. ¡Excelente! Gente, antes de seguir presentando este maravilloso está, háganos un favor de compartir el video para que todo el mundo lo pueda ver, para que todo el mundo, no importa que no sean nuestras amistades, porque sean amistades de cada uno de ustedes, es más que suficiente para que comparta con nosotros esta gran clase. Ahorita tienen minutos para compartir, mientras se sigue presentando nuestro director de Dex Estado de México, él es Frank Arias. Amigos, un gusto, un gusto verlos, ver empezar a la gente que se conecta, con esas ansias de ver esta clase gratis, de verdad, muy agradecidos y esperen una hora de puro, wow. Y bueno, queda con ustedes mi compadrito, y aparte de mi compadrito, algunos lo conocieron, algunos no. Y bueno, aprovechamos, se vino directamente de su trabajo actualmente, labora en la cadena Bimbo. Saludos a todos los Bimbo Marinela, no le den carril, eh, cabrón, ok. Él es Arturo Pozos. ¿Qué tal? Mi nombre es Arturo, yo vengo de Terrellucan, este, le mando un fuerte saludo a mi esposa, a mi princesa, que a ropa las veo. ¡Ah! ¡Un chevalero! ¡No es cierto, Lanza! ¡A mí me vení con otra cosa! Y bien, la voy a hacer un propósito aquí, hacer que te diviertas, ¿vale? Y disfruta esta clase, que para mí es preparado para nosotros. ¡Bravo! Oigan, casi normalmente mujeres, la neta, eh, les zacatean trabajar con nosotros, y no por mí, bueno, sí, aparte de mi cara de perro. ¡Cara de perro! Es porque, la neta, eh, se intimida ante este gran potencial de estos instructores. Pero ella dijo, ni más, aparte de que es acá, es de barrio, ella es barrio, balda. ¡Era es Liliana Romero! ¡Bravo! ¡Qué gracia! Bendita entre los hombres, ¿eh? ¡Bravo! Vamos pronto y no te la pierdas, por favor, hoy te vas a divertir con todos nosotros. ¡Bravo! ¡Bravísimo! Ya están todos conectándose, Rey Cambrón, desde Saltillo, Coahuila. ¡Bravísimo! Miren, saludos a todos los estados, porque la vamos a regar, si no se nos va alguno, ¿verdad? Lili lo está viendo, Gaby chiquita, bonita. ¡Gaby, sí! ¡Gaby! 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 ¡Maribel Garnica, saludos a Morelia, Michoacán! ¡Gracias! Marlene González, bueno, gracias. ¡Ay, oye, tenemos un chingo de gente hoy, sí hubo gente! ¡Bravísimo! 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 ¡Ya ves! ¡Ya ni la chin! ¡Bravísimo! ¡Ahora tenemos 144 años! ¡Los mismos récords! ¡No, miren! ¡Hasta que vemos gente! Oigan, sea cual sea el motivo por el que están, ya sea para estar de los cigarros para que ver que sí estamos en vivo. ¡Lomiendo! ¡A huevo, a huevo! ¡Lomiendo y que no es nada más! ¡Oigan, oigan! ¡UN ABO! ¡UN ABO for! ¡CHOCOLATE! Ok, sea cual sea el motivo por el que nos están acompañando Atención, ya sea porque van a tomar la clase Ya sea porque van a estar disfrutándola con su venida favorita Con sus palomitas, con lo que gusten Sea cual sea el motivo que nos están viendo Muchas gracias, bienvenidos sean a esta clase Esta gran familia de ex ¿Cuánto? ¿A qué hora es? ¿Qué hora es? Cuatro minutos, cuatro minutos A ver, vamos a ver qué más siguen diciendo Los amo chicos ¿Es Alburo o qué? Arriba Marlene González Ya los había dicho, creo que estoy repitiendo Se me van las cabras Ok ¿Quién más? ¿Quién más? Erika García Bueno es que ya son muchos y para verlos a todos Y ver los comentarios va a estar medio cañón ¿Verdad? Oigan Aprovecho estos tres minutos Que nos quedan para invitarlos Y así como ahorita se están conectando Y nos están haciendo el favor de acompañarnos Ayúdenos compartiendo esa publicidad El próximo evento del domingo ¿Es qué? ¿3 de mayo? Domingo 3 de mayo La Granja del Vaquero Un proyecto 100% mexicano 100% original Donde vamos a estar trabajando con los pequeños de casa Todos esos niños Entre 4 a 12 años Se la van a pasar increíble Yo sé que normalmente En las obras de teatro O los programas de internet Los niños pues están sentaditos Aquí no ¿Qué creen? Los vamos a poner a hacer ejercicio Pero de una manera Que ellos no se den cuenta ¿Qué tal? Va a estar genial No se la pierdan Si tienen niños O conocen niños De hecho Me han estado llamando Algunas maestras De distintas escuelas Interesadas en el proyecto Amigos Échenos la mano Compartan esa publicidad Y bueno Ese fue el primer comercial Próximo sábado Véanlos bien Véanlos Véanlos El próximo sábado Ninguno de ellos va a estar aquí No, pero van a estar Dos elementos De extraordinaria capacidad En la clase Del próximo sábado Él es Guillermo Lanzés Sandriano El que Tengo duda Yo no sé si quepa aquí Porque no sé si vaya a chocar Pero ya veremos Ya veremos en el sábado Guillermo Lanzés Va a estar aquí trabajando Al igual que el buen Mike Ferreira Hoy en día Es una eminencia Varios de ustedes Lo conocieron En la gira Dextel Nuestro programa de Trampolí Ayer lo estuve anunciando Y va a estar aquí El próximo sábado No se la pierdan Y por último Manas Las clases de Aeróbico No se las pierdan A partir del próximo Lunes, martes Jueves y viernes De la próxima semana Vamos a estar impartiendo Clases para principiantes Intermedios Y avanzados Para todo el público No se queden afuera ¿Cómo la ven? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Un minuto Un minuto Vayan preparando Su botella de agua Oigan, la clase la vamos a impartir De manera continua No va a haber pausas De que Vayan a tomar agua No, no vamos a tomar agua Porque solo tenemos una hora Una hora para disfrutarla Una hora para trabajarla Como Dios manda Así es de que Prepárate y tráptate En una hora No se mueren Algo más Compañeros Sigan compartiendo Compartan Compartan ahorita el video Sí, por favor ¿Ustedes ya compartieron? Ya Vale, vale Ya estamos todos listos Creo yo Mana 189 ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Compartiendo Sigan compartiendo Sigan le dando A toda la gente Que lo quiera ver Oigan Pero de verdad Nos interesa más Que ojalá puedan pararse Y ejecutar la clase Porque así Les aseguro que la van a disfrutar Mucho más Mil veces más ¿Qué creen? ¡Ya es hora! ¡Ya es hora! ¡Ya! ¡A ver si! ¡A ver si! ¡A ver si! ¡A ver si muchachones! Oye, ahora Viene la parte seria ¿No? Buenas tardes Mi nombre es Juan Carlos Así lo grabé El primer video Va a ser No sé cuántos años ¡Comenzamos! Música mana Por ahí Por favor Gracias Acomódense Oye Cuando te diga Eleva brazo derecho Y no eleves el izquierdo Te desplazas a tu derecha Elevo izquierda Regreso a la izquierda ¿Ok? Vamos a empezar Desde el calentamiento De manera distinta ¡Comenzamos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Esta expresión En el baile de un señal Comienzo marchando Pierna derecha Derecha, izquierda Derecha, izquierda A ver Inhala profundo Pero así Quedan alineaditos Ahora Punta derecha, izquierda ¿Ok? Vamos a comenzar Marcha 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 Sencillo Doble O sea Con cha-cha-cha Listo Hacia tu derecha Ahora Así Izquierda Derecha Abre más tus brazos Atención Gira más tu torso Así Así Como en el antropano Sobra, sobra Sí que sí Oye Inhalo Exhalo Brazo derecho Brazo izquierdo Los dos brazos Hacia arriba Prepara tu torso Y no mueves suave Derecha arriba Nos vamos E-A Abustados Te quedas con los dos Brazo izquierdo Y te vas Derecho Izquierdo Y te quedas Abre el pechito Se nos mueve todo No les digo que Balance Vibra Esto Oye Simple derecho Izquierdo 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 Ese paso Ya te lo sabes Pero lo bonito No cierre Así no No, con ganas Sencillo Doble Serpiente Oye Quédate arriba Brazo izquierdo Oye Arriba los dos Bavis Cállense Cállense Te quedas ahí Brazo izquierdo Arriba ¿Dónde vas? Eso es Te quedas ahí Doble Mazo Derecho Doblí Izquierdo Doble Derecho Abanca Más Espacio Y te quedas Te quedas Balanceado El triple Derecho Eso Ya lo tiene Tomás Esto es muy Esto me salieron Ya lo tiene Tomás Arriba Arriba Derecho Y me voy Izquierdo Derecho Se queda Izquierdo Eso Izquierdo Se queda Serpiente Uno Uno Doble Ponete un torso Arriba Arriba Los dos Bras Izquierdo Sí Arriba Los dos Otra vez Derecha Nueve Suéntenme al lugar Arriba El izquierdo ¿Cómo dices? Arriba Paso B ¿Ya lo tiene Comadre? Sí No No me entiendes Venga Venga Paso B Ahora Atención Acércate al celular O a la pantalla Cierra tu paso Y regresa Hacia atrás Vente Vente Que tu carota Se vea tan fea Como la mía Doble rodilla Derecha Izquierda Izquierda Ya acabamos Con ganas Con ganas Súbela 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 Sí que sí Me voy a aventar la vez Sosríe No es cierto Doble atrás Sosríe Que nadie te pita esa sonrisa Bueno no No lo hagas Me vi muy mal Últimas dos Los dos brazos Hacia arriba Y ahora Como yo lo dije Queda con ustedes La Vivi Venga Puro barrio Puro barrio Puro barrio Puro barrio Perfecto Vente Vente Vamos Vente Vamos Mira Puntá Puntá Camara Puntalo Puntalo Perfecto Puntá 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 Uno más Puntá Puntá Ahora bailarina Vámonos Junta Perfecto, vámonos Loca De nuevo Vámonos Vámonos Uno más, cerca Vámonos Vámonos Ahora dos, súbelos Arriba piernita, mira Para por los sonidos Vámonos Hasta arriba Que se ve el barrio Cómo le marchaste Perfecto Cámbialo Muy bien Reventamos Bailadita Junta Toca Que barra Toca Vámonos Otra vez Junta Última vez Venga Toca Y subimos Toca Arriba Tú Arriba Que se ve el barrio ¿Verdad? Arriba Ellos son finos Finos Y ahora Y ahora Dale vuelta Mira Dale vuelta Nos queramos Sentible Perfecto Y arriba A no A no A no A no A no A no Uno Vámonos Vámonos Súbrelo Pero Vámonos A no A no A no A no Es triste Quédate Venga Vamos Muy bien Vámonos Uno 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 Pámonos 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 Ea 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 Pámonos Vámonos Ea 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 Pámonos 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 Talón Espíjate Avánchame Que lo mueve La chica ¿Qué es eso? Y ahora Tienes dos claves ¿Qué tal si no tiene? Tienes Claro Bien Ahora Todo el mundo tiene Uno más Pateado Mira Estudia Arco Perfecto Ea Uno Mario 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 Para quien extraña A los Obrineros De los Domingos Todo Lo mismo Todo Mira Regresa De nuevo Atrás Más Chiquito Abajo Dale vuelta Ámelo Dale vuelta Pámonos 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 Perfecto No se ha quedado De bonitos Vámonos 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 Tienes dos Uno Uno Tienes doble E E Ea 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 Vamos Perfecto Vámonos 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 ¿Qué es Ea Ea ¿Qué es? Ea Ea Vámonos Talón Vámonos Dos A Pámonos Vámonos Vámonos Sitaire, Sitaire, Sitaire! Sitaire, Sitaire! Última vez! Afegiado! Y ahora todos salen aquí. ¡De marrona! ¿Y ustedes creen que traíamos un inspector guapo, maar no vino mi compañera misma? ¡De garra! ¡Oh! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Mira, te lo entiendo con todo! ¡Agrados! ¡En los hombros! ¡Bien, dos! Empezamos con paso de... ¡Sontos! ¡Ahora toca tu talón! ¡Bien! ¡Uno más! Paso de... ¡Sontos! ¡Derecha, palo! ¡Bien! ¡No más! ¡Sontos, bállalo! ¡Bien! ¡Bien! ¡No más! ¡Bien! ¡Ese es el último! ¡Toca tu talón! ¡Fíjate! ¡Asa por hoy! ¡Derecha, derecha! Ahora avanza, uno, dos, ¡Mapo! ¡Izquierda! ¡Lontray! ¡A viens! ¡A ugerra! ¡Uno, dos, ¡Mapo! ¡Derecha! ¡Pesó! ¡Fent Benjamin! ¡Mapo! ¡Hmm! ¡Eso! ¡Sontos! ¡Inciera! ¡Passo de... ¡Ares alo! ¡Tócalo! ¡Bien! Fíjate lo que se que pasa El salón talón Vale, tú eres Vaso, ves Tocas tu chuta Que se muere Uno más, rodita dos Taron, ves Fíjate lo que vamos a hacer Tentuas tu frente Dos, uno, chasé A la izquierda Uno, dos, tres Chasé y lo cruzas Uno más derecha Uno, dos, tres, chasé A la izquierda Uno, dos, tres Chasé y cruzas Ahora coselo Saca la cadera Ahora mueve los ojos Vamos a chichis Uno más Tentuas Tentuas Uno más Vea Uno más Uno más Fíjate Marchando y contras Eh, 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 eh Pero fuerte en un chavo Eso Lado, lado, lado Eh, avance en cuatro Lateral Retrocede Lateral Avanza Lateral Atrás Lateral Paso Paso No se distracted To Talón Ále Muré Uno más Hey Cuatro veces 'e E Eh Al tercero, no sé que todavía no te canta, no te canta, no te canta, no te canta, último, eso, tu talón, vale, acuérdate, 3, 2, 1, ya sé, cruza, twist, para la izquierda, 1, 2, 3, ya sé, cruza, twist, 3, 2, 1, 6, cruza el pie, para la izquierda, 3, 2, 1, ya sé, cruza, 2, 1, ya sé, cruza, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 11, 12, 12, 12, 13, 13, 13, 14, 14, 15, 16, 17,ario, 13, 15, 17,ario, 14, 15,18,20, 14,18, 18,嗯, 19,ину, 15,18,ina 15,20, harvest, 15,21,18,20, 18,20,18,20, 20,21,21,28,цы, 19,21, Joey, code,fuck,行了, 19,21,21,2021, эти mini, 20,22,31,22y,20,20,21,20,21,21,20,20,21,31,20,21,20,21,21,21,23,21,20,21,21 ¡Ahhh! ¡Qué bruta! Ahora Andrélo, ¡hep, hep, hep! ¡Uno más, tres, dos! ¡Romple tus tus manos! ¡Mántate arriba! ¡Sombre de la vista! ¡Amos, ya! ¡Ya vamos a acabar, ya vamos a acabar! ¡Uno más! ¡Es el último partido! ¡A la izquierda! ¡Date una vuelta! ¡Mána arriba! ¡Bravo! Fíjense moviendo que extrañamos a nuestro chisparito ¡Con ustedes, Frank Arias! ¡Venga! ¿Cómo están? ¡Vamos! ¡Levanten! Fíjense moviendo No digan que se cansaron con el F ¡No! ¡Dado! ¡Venga, realism! ¡Bravo! ¡Estamos! ¡Uno, Hamlaga! ¡Sola! ¡Otra vez! ¡Sanda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cobre de la silla! ¡Desplázanos! ¡Uno! ¡Iscienido! ¡Fierro! ¡Env Destino! ¡Jaja! ¡Agramelá! Ahora cae Lo izquierdo Seguido ¿Quedo? ¡Todo! Una más Paca Unbra la segunda Una más La rodilla Izquierdo Abajo Izquierda Ya me dio calor Camina Mira Papito Voy izquierdo Abre Es de los bombos Toca Y El hombro Abajo Otra vez La rodilla Abra izquierdo Abra izquierda Ábreme Abajo Camina Dos Abre La cadena Izquierdo Tocame 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 Obro Abajo Una más esto aquí me gusta, abajo, rodilla, hombro, abajo, rodilla, hombro, otra vez, hombro, bájatelo, bájatelo. ¿Cómo están? Los dejo con ustedes la sensación de Nicolás Romero. Daniel. ¡Eso mamona! ¿Ya me extrañaban? ¡No! ¿Ya me extrañaban? ¡No! Yo sé que sí. Vamos a comenzar. Aquí estoy. Aquí estoy. ¡Marcha! Derecha. Ahora tocamos atrás derecha. A mi izquierda. Otra vez. ¡Eso! Ahora cierra. A mi izquierda. ¡Ay, ay, ay! ¿Ya sabes cuál es? ¡Triple! Mira. Vamos. Paso de derecha. Dos. Enrique. ¡Triple! ¡Triple! Paso de. Y esto. Ahora majo. Balancea. Desplaza. Mamo izquierdo. ¡Eso! ¡Álvaro! ¡Triple! 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 ¡Balanchea! ¡Triple! 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 ¡Balanchea! ¡Triple! ¡Triple! ¡Mira! ¡Mirad que! Triple! ¡Mira! ¡Así! ¡Mirad que! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Belisimaaa! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Mirad! ¡Triple! ¡Mirad! 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 ¡Mira! 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 Una más, eso, balancea, desplaza, el majo, mira, caminalo, paso de izquierda, eso, mira, balancea, a uno, con la izquierda, eso, paso de, dos lados, mira, eso, balancea, eso, sube, uno mueve, desplaza, izquierda, eso, a la derecha, una más, una vez más, arriba, eso, tripe, mira, eso, paso de derecha, una vez más, tripe, eso, sube más, mira, eso, ahora cruza, mira, abrí el pie, eso, man, por nada. ¡Me sube más! ¡Qué bárbara! ¡Eso! ¡Chúbelo! ¡Estamos en vivo! ¡Estamos en vivo! Otra vez, tira, tira, tira Una más Eso, brazos, nueve Otra vez Una bolilla derecha Ahí va, una vez más Un brazo Sube, rodilla Eso, marcha Aplausos Otra vez Aplausos Aplausos Otra vez Brazos Una más Eso, ahora salta a la izquierda Paso, ven Vámonos ya Paso, ven Otra vez, salta Eso, como si estuvieras feliz Eso Arriba, mira Abre Eso, súbelo Abre la izquierda Otra vez, mira Abre la izquierda Súbelo Abre la derecha Repítelo Eso Que no sonríe Es tu sonrisa Mira Todo es verdad Eso Y sube los brazos Así Abre la derecha Abre la derecha Abre la derecha Qué bárbaros Con ustedes El patrocinio de México Index El losito brindos Abre la derecha Abre la derecha Arriba, eh Fuerza Igual Estos Salen Empezamos con Rui Vale Mira Hora Dele Córrele Sígueme Otra vez Una derecha Y brincalo Y stop Y cadera Marra No Izquierda Cadera Vida Lateral EA Trafada Súbelo Paso B Paso B Mira Súbelo Desplázalo Paso B Súbelo Desplaza Otra vez Paso B Derecha EA Súbelo Y Izquierda Eso Arriba Barrera EA La derecha La derecha La derecha La derecha La derecha Lateral Arriba Y abajo Mira Lateral Y bájalo Mira Todavía juegue Es Carera Lo que no Martín Aaaaah 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 La derecha La derecha Acampada Eso es Si acampo Se acampo Se lo repitimos Aaaaah Aaaaah Se repite todo Aaaaah Yeah Aaaaah 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 Aaaaaah Lateral Trazos bien Enginados Sí Aaaaah 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 ¿Sí bien? Cuatro Derecha Súbelo Desplázalo Más sobre izquierda Ya Súbelo Desplázalo ¡Derecha! ¡Súbelo! ¡Sierta! ¡Muy bien! ¡Súbelas! ¡Cadera! A ver si me encuentras allí. ¡A abajo! ¡Cadera! ¡Sentadilla! ¡Sentadilla! ¡Otra! ¡Abajo! ¡Cadera! ¡Otra! ¡Abarco! ¡Abarco! ¡Ultima! ¡Se acabó! ¡Voy a ganar! ¡Voy a ganar! ¡Voy a ganar! ¡Cúlcri! ¡Cúlcri! ¡Voy a ganar si se acabó! ¡Llega de oxígeno! ¡Stock! ¡Stock! ¡Sí pudo! ¡Sí pude! Patrocinado por Bimbo. ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Los dejamos con el Master Jorge! ¡Listo! ¡Bien! ¡Bienísimo! ¡Bienísimo! ¡Ahora vamos a bailar! ¡Yo no lloré mi edad! ¡Venga! ¡Únsica maestra de maestras! ¡Ah! ¡Ah! ¡Llejala! ¡Llejala! ¡Para todos los que les gusta un poco más de metodología! ¡Esperamos esto! ¡Uh! ¡Arga! ¡Uh! ¡Una! ¡Que salga! ¡Toda la cadenita! ¡Dobre! ¡Alto! ¡Ajá! ¡Vamos a hacer! ¡Dobre rodilla! ¡Lenta! ¡Sí! ¡Dobre! ¡Dobre! ¡Eso es! ¡Ahora acelero! ¡Derecha! ¡Dobre! ¡Para todos los que tienen lavanderos! ¡Yo contengo! ¡Oye! ¡Dobre majo! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Otra vez! ¡Oye! ¡Básico! ¡Ebaílalo mija! ¡Eso es! ¡Atención! ¡Que doble majo! ¡Dobre izquierdo! ¡Ebaílalo! ¡Te acuerdas! ¡Desde la doble rodilla! ¡Dobre majo! ¡Básico izquierdo! ¡Aguas! ¡Ira general! ¡Izquierda arriba! ¡Doble! ¡Doble! ¡Doble majo! ¡Básico! ¡Aplausos! ¡Derecha! ¡Mango! ¡Bás de izquierda! ¡No lo mire! ¡Esta base es mi izquierda! ¡No mi izquierda! ¡Dobre! ¡Bajo! ¡Muchas gracias duro! ¡Te puedo quitar! ¡Ok! ¡Derecha arriba! ¡Así mira! ¡Ayayay! ¡Ay papá, tus hijos! ¡Fueran! ¡Mira! ¡Dos atrás! ¡Sin agón! ¡Sin agón! ¡Básico! ¡Ay sí! ¡Dos arriba y dos atrás! ¡Ahora! ¡Así! ¡Y doble majo! ¡Base! ¡Sí que sí! ¡Izquierda! ¡Atrás! ¡Ya lo tiene comadre! ¡Sí! ¡Ya lo tiene comadre! ¡La derecha arriba! ¡Así mira! ¡Aaah! ¡Dos izquierdas! ¡Una derecha! ¡No se lo hagas miedo! ¡Base! ¡Atención! ¡Vale nuevo! ¡Dos derechas! ¡Una izquierda! ¡Y doble majo! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Uh! ¡Dos izquierdas! ¡Una derecha! ¡Y doble majo! ¡Sí o no! ¡Sí! ¡Basica! ¡Y el Álvaro Sol! ¡Basica! ¡Basica! ¡Todo a una dirección! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Basica! ¡Basica! ¡Elo, ya, ya! ¡Uh! ¡No se lo hagas miedo! ¡Qué bonito! ¡La derecha! Y ya Dos, tres, cuatro ¡Eee La izquierda arriba Una vez Tres, tres, cinco, tres Qué bonito La derecha Tira Dos, tres ¡Porro! La izquierda Uno A la contra Base Derecha Una vez Giro la contra Base Así va Así va Viva Base Pausa Cumbia Brazos Brazos Dale De nuevo Lleva una pausa Dos aplausos en la pausa Ahora Cuatro Base izquierda Palmas Que bonito A la izquierda Base derecha Que bonito Seguido 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 Sí Oye Oye Izquierda Oye Oye Ambas En palmas Cumbia Cumbia Eso va a deslacer Cállate ya no cansé Bien Solo una vez Sin cambio de paso Quinta Tu paso A tu mano Ahora Yeah Así La izquierda Izquierda arriba La base Última Lo juro Ya se me terminó Sí Cumbia Ya me voy Ya me voy No se te olvide Que vive el conjunto Cambio Ahora va a ser No le mamo Pero todavía no Todavía no Cuatro días Todavía no Ya lo quieren hacer Bien No le mamo Side to side Izquierda Derecha Side Derecha Doble Doble así De manera diagonal Así Paso y punta Paso, punta, regreso atrás Izquierda Paso, punta, regreso atrás Ya lo quiero Ya lo quiero, compadre ¿Quieres más? Sí Entonces no ve No ve Así Side to side Es un doble Acelera Side izquierdo Es un doble Es un doble Sal derecho Otra vez Cumbia 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 Listo Ahora el doble Está bien El 1, 2, a la izquierda Colombiano derecha, mira Izquierda delante Zay Si miran ustedes La cara de estos cabrones ¡Cumbia! ¡Qué bruta soy! Sí, usted bruto Dos veces El 2, adelante Zay El 1, 2 Colombia Izquierda 2 Zay Y el Daniel Hernández ¡Otra! A la izquierda Colombia Deja el 2 A la izquierda A la izquierda Colombia Sí Como Arturo ¡Cumbia! 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 El salto doble. Side. En uno, dos. En uno, dos. Izquierda. En uno, dos. ¡Palma! ¡Seguido! ¡Vamos, venga! ¡Ey! ¡La base! ¡Que se oiga! ¡La doble izquierda! ¡Ay, ay, ay! ¡Que oigo! ¡El doble de frente! ¡Sí! En uno, dos. ¡Colombiana! ¡Istriada! ¡Ay, ay, ay! ¡Trimero, uno, dos! ¡Colombiano! ¡La doble! ¡Ah! ¡Ea! ¡Cumbia! ¡Todo y ya! ¡Lo juro! ¡Ahora! ¡Oye! ¡Case! ¡Falma! ¡Istriada! ¡Ahí, ay, ay! ¡Saltame! ¡Sale! ¡A tu izquierda! ¡Colombiano! ¡El izquierdo y ya! ¡Sí! ¡Una, dos! ¡Oye! ¡La medalla! ¡Oh! ¡Gracias! ¡A todos los metódicos del mundo! ¡Con ustedes! ¡La Vivi! ¡La Vivi está con ustedes! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vamos a seguirle! ¡Vamos a seguirle! ¡Venga! ¡Woo! ¡Toca! 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 ¡Ahora tú! ¡Mira! ¡Cállalo! ¡Avanza! ¡Cuatro cosas! ¡Avanza! ¡Súper bonita! ¡Mira! ¡Mira! ¡Fue un fuerte! ¡Mira! ¡Párrafa! ¡S Randy! ¡Felze duro! ¡Felio! ¡Woo! ¡プetera! ¡Veo! ¡Avanza! ¡Punto! ¡Sgue! ¡Mira el nombre! ¡Mira el nombre! ¡Súbelo! ¡Más! ¡Metra! ¡Merezo! ¡Los cinco señoras! ¡A ver! ¡Merezo! ¡Mateado! ¡Merezo! ¡Mateado! ¡Merezo! ¡Mira! ¡Quédate bien! ¡Merezo! ¡Quédate! ¡Mateado! ¡Mira! ¡Arriba cuatro días! ¡Merezo! ¡Arriba cuarto! ¡Mateado! ¡Arriba! ¡Última vez! ¡Haz la rica! ¡Mierda de fin! ¡Venga! ¡Merezo! ¡Merezo! ¡Avanza! ¡Punta! ¡Paca! ¡Merezo! 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 ¡Arriba! ¡Mira! ¡Aquí, lá! ¡Mierda de fin! ¡Mate! ¡Merezo! ¡Arruyde! ¡Mira! ¡Mateado! ¡Merezo! ¡Merezo! ¡Mitélo! ¡Mábrero! Rock, 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 baby body. Tígero. Perfecto. Perfecto. Tígero así. Más cerca. Perfecto. Tígero. Perfecto. ¿Qué crees? Dice que andaba perdido. ¿Cómo? Que se sentía mal. ¿Quién? Acá entrenó el Chapo. El Chapito. El Chapito. ¿Quién es el Chapito? Chapulí. Soca. ¿Qué? ¿Qué dijo? Está loca. Está drogado. Soca. Tígero. Tígero. Y cuatro. Tres. Dos. Echate. En mando. Mira. Incierto. Mando. Abajo. Y cuatro. Ahora. Sigue. Desplázalo. Continúa. Incierto. Derecha. Derecha. Incierto. 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 Toca rodillas. Doble. Abre. Rodillas. Rodilla, doble, abre, ha, ha, se toca, diez, diez y dos, arriba, diez, diez y dos, arriba, frente, tres, el brito, ha, tres, diez y dos, el brito, ha, dos, mango, y acá, izquierdo, mango, y acá, izquierdo, triple, aplázalo, también, pierdo, derecho, boquiado, derecha, quédate, más cinco, de ganchas, frente, ¿cómo estás? Ahí está este chanchacha, bien, listo, mira, ahora, el mambo que te, ganchas, vamos, 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 mira, izquierda, espérate, ahora, el trince, vamos, camina, izquierdo, derecha, doble, ábrelo, nos vemos, un beso, un beso, un beso, tres, dos, el grito, pierdo, un beso, un beso, uno más, una, otra vez, Una más Otra vez Último Mira Último El brazo arriba Síganse moviendo Si hubo En la historia Un señor de los cielos Que traficaba En toda la república A hoy con ustedes El señor del fitness ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Déjalo eso! ¡Ay no! Se le discutió Se me hace cargo Se fumó ¡Ok! Y todos así ¿Quién es? ¡Muchas veces! ¡Ok! Mi gente Vamos a hacer Un viaje A Norti Para bailar Una cumbia terana ¡Échala maestro! Expresión El arte de bailar Enseñar Tres manos Tres nada más Derecha Ahora izquierda Nada más tres Derecha Y regresa Izquierda ¡Ay, ay, ay, ay! En uno, dos A la derecha ¡Con el tiracho! ¡Ay, ay, ay! Los tres manos Uno Dos Y tres Ya se me gustó Se acostumbrada Pero así La mano Izquierda En uno, dos Venga Esta es Última Son tres Atrás Izquierda Oigan Mi equipo ya se canso ¡No! Vamos a ir con sus caras El hombro La derecha Izquierda Derecha 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 Tres Atrás Izquierda Con ese paso De venéalo Tire una bocilla En Oaxaca ¿En serio? En uno, dos Quiero que vené La cabera ¿Ok? ¿Cómo dices? ¡Eh, eh, eh! ¡Sola, sola! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! Atrás Izquierda Atrás Rodilla derecha Ponte Izquierda ¡Eh, eh! Todos salen en casa ¡Woo! 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 ¡Mambo! Como si tuvieras Comenzón ¡Ajajaja! Izquierda Quiero ver tu comenzón ¡Ajajaja! 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 A la derecha ¡Ajajaja! Izquierda ¡Suscríbete al canal! 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 No quiero que se desenamoren de mi ¡Ay, ay, ay! ¡Venga! ¡Me lo trae pata! ¡Ay, lo pago! ¡Lista! ¡Marcha! ¡Los! ¡Listo! ¡Ay, ay, ay! ¡Quédate ahí! ¡Lista! ¡Lista! ¡Quédate ahí! ¡Otra vez! ¡Mira! ¡Tres! ¡Una vez más! ¡Quédate! ¡Ahora desplazamos para la derecha! ¡Gira! ¡Gira por atrás! ¡Gira! ¡Desplazamos hacia la izquierda! ¡Gira! ¡Mamora derecha! ¡Esto! ¡Gira! ¡Véjate! ¡Selfir! ¡Ay! ¡Selfir! ¡Eso! ¡La conna! ¡Feliz! ¡Ven! ¡Ahora desplazamos! ¡Selfir! ¡Abre brazos! ¡Selfir! ¡Feliz! 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 El que vino te hace a ver Vamos, se llama ese paso Mira Vamos a ver Esto Palgarina, mira Abre la izquierda A la cara Abre la derecha Otra aventura Así Otra aventura Quédate así Otra vez Ahora quédate, mira Izquierda Quédate ahí Ahora gira, mira Sextil Sextil Esto va a borrar Sextil Una más Sextil Sextil ¡Gira! ¡Sentir! ¡Míralo! ¡Sentir! ¡Una! ¡Ya dieron el paso nuevo, bebé! ¡Vamos al llama! ¡Ale! ¡Sentir! ¡Mitri! ¡Se ha caído! ¡Otra vez! ¡Se ha caído! ¡Va a un retenso! ¡Una vez más! ¡Eso! ¡Ahora gíralo! ¡Ele! ¡No está bien! ¡Gira! ¡Gíralo! ¡Ele! ¡Una vez más! ¡Y ahora los brazos y le círculo! ¡Eso! ¡Ella! ¡Muy bien! Sé que lo hiciste muy bien Y Shakira nos quedó Y los talones ¡Bien! ¡Ahora con ustedes! ¡El jefe de jefes! ¡Los siguen es de norte! ¡Jorge! ¡Falcón! ¡Pero sin pelo! ¡Vas a ver ahorita, mana! ¡Vas a ver! ¡Nadie sabía su secreto! ¡Cómo no! ¡Mi gente! ¡Muchas gracias! ¡Vamos a acabar esta parte! ¡O esta clase! ¡Gracias por haber estado acompañándonos! ¡Durante toda esta hora! Espero que estén al igual que nosotros Una energía, una vibra No sé, estamos muy contentos de compartir con todos ustedes ¡Mierda! ¡Sí o no! ¡Sí! ¡Vamos a bailar esta última! ¡Y porque el público lo pide! ¡Échala! ¡Bueno, no lo pide! Esta expresión ¡El arte de bailar y enseñar! ¡Porque el público lo pide! ¡Derecha! ¡Arriba dos! ¡Sueve tanto! ¡Venga más! ¡No se hace pulgreso! ¡Venga más! ¡Derecha! ¡En izquierda! ¡Básico! ¡Pie derecho y talón arriba! ¡Venga! ¡Ahora! 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 ¡Pie izquierdo primero! ¡Pie derecho! ¡Pie izquierdo! ¡Dombre de lado a lado! ¡Desplazo de derecha! ¡Regresa! ¡Tendelas! ¡Pero por la cadera! ¡Vámonos! ¡¿Cómo dicen? ¡Nos vamos! ¡Pulte mamás! ¡Pulte mamás! ¡Soy esto! ¡Dice! ¡Pulte mamás! ¡Palda la derecha! ¡Palda la izquierda! ¡Cabiz izquierda! ¡Otra vez! ¡Derecha! ¡E izquierda! ¡Todo! ¡Brazos arriba! ¡Pulte mamás! ¡Pulte mamás! ¡Pulte mamás! ¡Cagera! ¡Pie derechita, luna arriba! ¡Venga! 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 Pien derecho, pie izquierdo, dobla a la derecha, te vas a la derecha, izquierda, ya se les olvidó, ¿cómo dice? ¡Ulte mamá! ¡Ulte mamá! ¡Qué rico! ¿Cómo dice? ¡Ulte mamá! ¡Ulte mamá! Ya no tiene voz, ¿cómo dice? ¡Ulte mamá! Pantala derecha, patala izquierda, en la suela, a la izquierda, y el derecho, calor arriba, ¡ceca! ¡Uuuh! ¡Uuh! 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 ¡Venga! ¡Échale, compañero! ¡Jajajaja! ¡Ahora la clásica! ¡Atención! ¡Que así cansaron! ¡No! 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 ¡Contra acción! ¡Derecha! ¡Ulte mamá! 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 Brazos arriba, pie derecho Vamos a acabar Abajo Vamos a acabar esta clase Con una persona que quiero mucho Y lo digo muy en serio Ya no me ven riendo, miren Así lo quiero Mi compadre Arturo Pozos, te quiero mucho Beso, beso, beso Que mueva la boca Ligeritos Ligeritos, machatita, vamos a bailar Para todos los infieles del fitness que no hay Para todos los instructores que talonean a las alumnas Mueve la cadera Mira, Mambo, vámonos Y peinalo, peinalo Básico otra vez, derecha, vámonos Pero me como mancharte la camisa No pedirte más como si está teniendo Mambo, peinalo Y si no tengo cabello Pésale de aquí Venga Frente, chacha, mira Camínalo 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 Sencillo Sencillo ahí Ligeritas ¿Listás? Sí Sube el pie O sea, ¿cómo? Ahí Mira Sexy, es tu lugar Vamos a derivar cadera Ah, carganta Te puedes sacar los jorros Enseñame más Enseñame más Arriba Eh, 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 eh Sola 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 Básico Con paciencia Esperaré de tu regreso So dime que te dejaré el previo beso Mambo Véngalo No chilles, Misa Chacha Camínalo Side to side Tócate Tócate Básico Listo Nada más porque no está bailando Daniel Si no le veíamos Chichis 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 No, también va a ser Chachal frente Vámonos Camínalo Y toca Side to side Chichis Chichis ¡Ah! Lea Otra vez Atrás Tócate Sí, 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 sí Supérate Jajaja Píjate Cadela Chacha Jajaja Tócate Sáy Tócate 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 Frente otra vez Camínalo Tras Side Se acabó Básico ¡Vámonos! ¡Oce! ¡Muchas gracias! ¡Qué barbaridad! ¡Me tomé al suelo! ¡Vénganse! ¡Vénganse, mi grupo! ¡Equipo! Piernitas cerradas, por favor Así, bien juntitas Inhalamos muy profundo Pero muy profundo Exhalamos, ¿ok? Tu brazo derecho de frente Tu brazo izquierdo y hacia arriba Jálalos hacia atrás, lo más que puedas Hacemos un cambré o flexión de columna hacia atrás Y regresa Los brazos bajan lento Ahora tus hombros atrás Lento también Atrás Dos veces más Atrás Atrás Ahora al frente Vamos a hacerlo un poco más grande Dos Tres Cuatro Tu cabeza del lado derecho ¿Ya viste cómo se te hace el cachete más grande? ¿De nada? ¿Más oscuro? Del lado izquierdo A ver tu cachete Breve, ¿no? Breve Ahora vamos a ver cómo se nos hace la papada ¡Ay, güey! Regresa Regresa Giro a la derecha Ahora por izquierda, por favor Inhalamos muy profundo Exhalamos Última vez Muy profundo Estiramos arriba 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 Y exhalamos ¡Aplausos! ¡Aplausos y en casa! Muchísimas gracias por habernos dado esta oportunidad de compartirles este trabajo Independientemente de lo que hagamos todos como instructores Yo sigo con la idea y por eso publiqué apenas hace no sé cuántos días Que si no les gustan las clases en línea es porque no habían tomado clases con DEX Así trabajamos nosotros Pero sobre todo le dedicamos demasiado tiempo Nosotros creo que somos demasiado matados Pero nos gusta, nos gusta ir al límite Nos gusta ser extremo Nos gusta ofrecerle a la gente lo que se merece Y lo que paga Lo que paga por brindarnos una hora o el tiempo que sea de tomar clase con nosotros Cada uno de ellos, cada uno de ellas Trabaja en sus zonas, con su gente De manera presencial se trabaja diferente que aquí en línea De hecho cuesta mucho trabajo Sabemos que cuesta mucho trabajo Pero por eso le dedicamos más y más horas Yo les pido allá en casa, de verdad se los pido y se los solicito Un aplauso para este gran equipo por favor ¡Aplausos! ¡Giliana Romero! ¡Mi compadrito Arturo Pozos! ¡Daniel Martínez! ¡Franc! ¡El regreso de Fran! ¡Adiós! Y un muchacho que yo siempre y jamás me voy a cansar de reconocer el gran avance Y todo el potencial que tiene Misael Félix Mi nombre es Jorge Arena Soy el responsable de este gran equipo orgulloso del trabajo que hacen ellos Gracias chicos, de verdad, muchas gracias Gracias a todos ustedes No se les olvide, el próximo sábado tenemos clase Sábado, 10 de la mañana Guillermo Ramsés y Mike Ferreira Aquí, aquí a las 10 de la mañana El domingo Échenos una mano ahorita Solamente compartan Ayúdenos a compartir la publicidad De la granja del vaquero El próximo domingo 10 de la mañana Este es un evento 100% familiar Y por último Hubo mucha gente que preguntó Así para que se vean Hubo mucha gente que me preguntó Que si la clase se iba a dejar ahí Les tenemos pues también una gran noticia Vamos a abrir esta clase Ahorita se va a borrar Pero la vamos a subir a nuestro canal de YouTube Pueden buscar como Jorge Arenas Juárez Ahí vamos a estar brindándoles de manera gratuita Todo lo que sea a nuestro alcance Ofrecerles de todo corazón Así es de que esta clase la pueden buscar Suscríbanse, ya lo saben Denle like, denle like al canal de YouTube Jorge Arenas Juárez Así va a estar el canal Ahí van a poder consultar las veces que quieran Las veces que sea necesaria Esta gran clase que brindamos para todos ustedes Muchas gracias Recuerden que la próxima semana Lunes, martes, jueves y viernes Clases de Step y Jailó Para principiantes Muy principiantes Y para intermedios avanzados En los días jueves y viernes Muchas gracias Gracias por su atención Gracias por vernos Aunque no hayan tomado la clase Por la razón que sea Gracias por habernos acompañado Dios nos lo bendiga Hasta pronto